Este fue el final del efímero gobierno de Manuel Merino, una población enfurecida exigiendo su salida. Dos jóvenes murieron aquel 14 de noviembre de 2020 en plena pandemia. Manuel Arturo Merino de Lama es indicado como el principal responsable político. Sin embargo, hoy fue condecorado por la presidenta del Congreso de la República. Su correligionaria María del Carmen Alba es quien estuvo a cargo de este evento denominado Condecoración a personalidades por su trayectoria y el supuesto ejemplo que representan. A su salida de la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, Manuel Merino justificó su condecoración. El Consejo de la Medalla tiene determinadas condecoraciones que les hace a cada personalidad, en este caso como ex presidente del Congreso. ¿Pero usted cree que la población lo puede tomar a mal, no? Bueno, cuando el Congreso lo quieren destruir, lo desprestigian. El Congreso tiene su organización y esa organización parlamentaria es la que tiene que funcionar. Pero no fue el único. En la lista figuran otros expresidentes del Congreso, a los que se les recuerda por encabezar uno de los congresos más obstruccionistas de la historia. El fujimorista Luis Galarreta, quien salió a toda prisa del Congreso, llevando en un empaque negro su medalla de honor. Y Pedro Laechea, contra quien se solicitó iniciar investigación por el delito de usurpación de funciones. Bueno, yo sé que todo esto es parte de la percepción que se tiene en cuanto a la imagen del Congreso. Creo que es una decisión abiertamente que le corresponde, en este caso a la mesa directiva. Este, si me preguntas a mí, en sí, no estoy de desacuerdo con tal condecoración, pero tal vez el momento, como usted bien dice, no era el adecuado. No es el mejor momento, efectivamente, no es el mejor momento. Pero bueno, creo que lo están haciendo porque ya está acabando la legislatura y querían hacerlo dentro de esta legislatura. O está desde la mesa directiva. Entre estas personalidades a condecorar, figuraba Uriel García, ex ministro de Salud de Acción Popular, en los años 1980 a 1982. García Cáceres envió este oficio a María del Carmen Alba, informando que declinaba de tal reconocimiento por considerar que las actuales instituciones del Estado han perdido legitimidad y no representan a la voluntad auténtica del pueblo. Recordemos que ya hubo otro homenaje a Merino. El pasado 11 de junio, en una ceremonia, María del Carmen Alba y los demás integrantes de la mesa directiva develaron un busto con la imagen de Merino de Lama en la Galería de Expresidentes de la República. Y hace unos días el...